Que hoy duermen tranquilas Cuidado con ellas que no las despierten Ya que no hacen daño cuando están dormidas Historias secretas, refugios de vida Que nadie las toque, que no se equivoquen Con esos fantasmas que nos hacen sufrir Nos hacen vivir Mis futuros amores están en desventaja Y creo que no hay remedio Para esta situación Solo está disponible La mitad del espacio Aquí en mi corazón Nos prometimos dibujarla Con notas de los dos Una canción que hiciera eterno Nuestro amor Nos prometimos escribirla En si bemol feliz Donde las notas fueran besos Sin fin No más te doy medio cielo Un sol muriendo sobre la mar Y me florecí de triste Por tanto tiempo Sin perfumar Ahí va la izquierda En la cajita La última foto Cuando había amor A la derecha No hay nada Porque me quedo Con mi dolor Ay, mi bello amor No hay verso ni guitarra Que me alegre hoy Ay, mi grande amor Deseábamos un sueño Y se soñó Las noches Velan distinto Mi piel no Suda de amor Como un día ocurrió Y si es verdad Que acabó Ofrezco Para ti Estás en ti De canción Estás en ti Guau Gracias. Gracias.